Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, existe un misterio que está ahora mismo entre nosotros. Está en el aire, está en el espacio en el que ocupamos. Me refiero a que cualquier persona que pueda sintonizar la frecuencia de radio de onda corta 4.625 kHz exactamente, empezará a escuchar un mensaje secreto. Una misteriosa señal de radio que lleva 40 años en emisión y nadie sabe el por qué ni para qué. Aunque hay una persona que tiene una teoría muy sólida sobre cuál es el sentido de esta misteriosa señal. Se conoce esta señal por varios nombres. Algunos la llaman The Buther, que es algo así como el zumbido, pero otros la conocen como UVB76 y se repite en bucle. Ha tenido varios cambios a lo largo de los años, pero lo normal es escuchar en bucle pitidos, zumbidos, a veces palabras de un hombre o de una mujer, y números que parecen tener un significado, pero nadie sabe qué es o el por qué. Nadie lo ha descifrado. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de esta frecuencia y luego vamos a intentar seguir descubriendo este misterio y llegar a algún tipo de conclusión. Tenemos un pequeño fragmento de esta frecuencia que dice la de la cervecuencia, nos tenemos ustedes respecto a shooting el palcos. Gracias. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de esta wireta. Tenemos un pequeño fragmento de esta attributes en estekel. No tenemos un pequeño fragmento de la управinaria. Como os decía, los radioaficionados la llaman The Boother, algo así como el zumbido, y es una señal que por primera vez se captó en 1982. Al principio solo emitía unos pequeños pitidos, pero 10 años después se añadieron unos zumbidos, y además cada dos semanas aparece la voz de un hombre o de una mujer que empieza a leer una lista de palabras, a veces son nombres, y otras veces son números, para luego volver a los pitidos y así dos semanas más. Hay muchas anomalías en esta frecuencia que durante mucho tiempo es escuchada 24 horas por aquellos que quieren resolver el misterio, y una de estas anomalías ocurrió en el 2010. Fue la primera vez que la señal dejó de transmitirse durante un día. En ese mismo año, luego volvió en agosto a dejar de transmitirse. La señal se paró, pero lo que se escuchaba eran ruidos extraños. Los radioaficionados describen cómo lo que escuchaban era como personas que se movían rápido en una habitación. Después de aquellas pausas, la emisión transmitió fragmentos del llamado El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, y luego volvió otra vez a los pitidos y zumbidos. Fue el evento más extraño que ocurrió en esta desconocida señal. La gente fue descubriendo cosas poco a poco. En principio llegaron a ubicar el origen de la señal. Venía de una base militar rusa en una ciudad llamada Povarovo, cercana a Moscú, a unos 25-28 kilómetros de distancia. Pero, desde que ocurrió esa pausa de un día en el 2010, y luego las pausas de agosto de ese mismo año, la señal se volvió más complicada de ubicar, de identificar su ubicación, porque ya no la encontraban, la señal, como origen en Povarovo. Es como si se la hubieran llevado a otro sitio, pero no encontraban ya la ubicación. Claro, tan grande era este misterio entre los radioaficionados que algunos decidieron reunirse y viajar a la propia base militar de Povarovo. ¿Y sabéis lo que encontraron? La encontraron abandonada. Pero abandonada de una forma peculiar. Estaban muchos de los objetos de los militares dejados en la propia base, como si se hubieran ido muy rápido de la base, y habiesen abandonado muchas de las cosas. De hecho, allí estaba el libro de registros que detallaba las transmisiones desde el año 2005. Además, relataba que la última transmisión fue en agosto del 2010, coincidiendo con esa desaparición de la ubicación exacta de la propia señal. Es más, la gente del pueblo, porque estos radioaficionados empezaron a investigar, decían que aquellos militares abandonaron la base muy rápido, en menos de 90 minutos. De la noche a la mañana, desaparecieron. Claro, con el tiempo hubo varias personas que eran expertos en este tipo de temáticas, como David Stupels, profesor de ingeniería eléctrica y radio de la Universidad de City, en Londres. Y este hombre dice que es imposible descubrir este misterio, y que solo la Federación Rusa conoce exactamente cuál es el propósito de la señal. Ahora bien, él piensa saber su finalidad. Él cree que todo tiene que ver con motivos o intereses estratégicos militares. De hecho, el profesor piensa que esta estación funciona de forma automática. Es decir, como si existiese algún tipo de inteligencia artificial, aunque eso sería mucho más moderno, ya que esto lleva tantos años en emisión, algún tipo de mecanismo automático que se ejecutaría o empezaría a ejecutar varios comandos tras la caída de Rusia. Es decir, él cree que si viene una catástrofe nuclear que desactivase por completo Rusia, esta estación de radio y estos códigos activarían una contraofensiva nuclear para atacar quizás a Estados Unidos. Según este experto en ingeniería eléctrica y radio, también piensa que ellos, esta gente, estaría usando este canal para mantenerlo ocupado y mediante un transmisor increíblemente potente, de los más potentes que hay, él piensa que de varios miles de vatios podrían emitir la última señal, aquella que, bueno, acabaría con un contraataque nuclear en caso de la caída de Rusia. Es más, también llegó a teorizar que a lo mejor el propósito es otro, porque parece que la señal puede llegar en comunicaciones abiertas con algo que podría situarse en la atmósfera. Y esto, claro, genera una inmensidad de teoría sobre qué hay en la atmósfera para enviar señales durante más de 40 años. ¿Qué sentido tiene? Y esto me recuerda a una noticia de actualidad en la que Estados Unidos estaba quejando, estaba haciendo un comunicado, porque Rusia estaba subiendo satélites no autorizados o con un objetivo desconocido a la atmósfera y que ellos creen que tendrían la capacidad de poder cazar a otros satélites, como una especie de satélite contra satélites, algo que se considera un arma en atmósfera y eso es algo que debería estar prohibido. Y claro, yo os pregunto a vosotros, ¿qué es lo que pensáis? ¿Esta señal es un código automático para destruir, en caso de caída de Rusia, otras naciones? ¿O es algún tipo de código secreto para que espías en todo el mundo puedan descifrarlo, teniendo su clave? ¿O hay un contacto con algo en la atmósfera que quizás no es terrestre? Si fuese terrestre, ¿cuál sería ese contacto en la atmósfera? ¿Un arma militar? Recordemos que tiene más de 40 años. La tecnología hace 40 años no es la de ahora. O sea, tiene que obedecer a un patrón simple, pero extremadamente importante, vital para algún plan desconocido. Dicho todo esto, queda en vosotros este misterio para que sigáis investigando. Antes de acabar, vamos a pasar a la sección de libros recomendados. Esta vez en la sección libros recomendados, os traigo un libro que es una verdadera joya sobre esta temática. Lilith, escrito por Goli Etetsan Parra. Este libro habla de la historia y mitología de la figura de Lilith, que quizás es un poco más desconocida, pero dentro de la mitología hebrea, Lilith sería la verdadera primera mujer en el Jardín del Edén. Pero este libro no va de eso exactamente, sino de una trazabilidad de lo que es Lilith y cómo ha influenciado como diosa madre en diferentes culturas de todo el mundo. De hecho, hay mucha transfiguración de Lilith en otros mitos y leyendas, y en este libro se encarga de hacer una investigación sobre todo lo que existe en cuanto a Lilith. Un libro hiper recomendado porque yo no encuentro trabajos tan bien hechos, normalmente, sobre un tema tan difícil, ya que se ha diluido con el tiempo todo lo que sabemos sobre Lilith, cuyas raíces vienen de la antigua Sumeria. Muy recomendado esta lectura, la vais a disfrutar muchísimo. Con esto dicho, ahora sí, amigos. Como veis, vuelve la sección de libros recomendados, un sello del canal, y que hacía tiempo que no traía aquí. Yo sé que así descubrís muchas obras como esta y que os puede cambiar a la hora de leer un conocimiento que no solemos encontrar. Con esto dicho, ahora sí, me despido. Os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!